Muy bien, estamos hablando de glaucoma con el Dr. Luis Rubio y nosotros estábamos comentando que hay que hacerse su chequeo todos los años, completo pero también quiero darte un consejito, que yo he visto algunas personas que tienen glaucoma las recetas en las gotas, creen sentirse mejor a los 2, 3 meses y las dejan Doctor, esas gotas no se pueden dejar, ¿no es cierto? No, 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 porque hemos tratado de hablar de que el ojo produce un líquido todos los días igual que la saliva produce casi 30 centímetros cúbicos diario y ese líquido tiene que drenarse, tiene que pasar al sistema circulatorio de nuevo Si dejamos las gotas podríamos empeorar Exacto, o sea, no hay glaucoma que se cure, hay glaucoma que se controla Pero no se cura totalmente, se controla o con sus gotas y tomándose la presión del ojo gradualmente o en un programa o con la intervención quirúrgica Doctor, ¿y cómo prevenimos el ojo? Bueno, la única forma de prevenir el glaucoma, queridos amigos, es haciéndose su examen La única No, no existe otra porque es un enemigo silencioso No te vayas a echar que yo me echo mi colirio No, 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 y cuidado con colirios, cuidado con colirios que no sean, que no sean indicados por un oftalmólogo Tiene que ser un oftalmólogo Porque podríamos estar causando problemas en el drenaje alterando la composición anatómica o fisiológica de nuestros órganos Nuestro consejo del día para ir al sorteo Yo he visto hoy día el día nublado Y eso, y eso Entonces, aunque el día esté nublado, hay que evitar la exposición prolongada a la luz del sol Porque los rayos ultravioletas atraviesan las nubes Atraviesan las nubes Entonces, igual nos puede afectar los rayos ultravioletas aunque el día esté nublado Muy bien, doctor Ahora sí, vamos entonces a sortear nuestras becas del Instituto Carrión y Winner Así que ya estamos listos, acá tenemos el ámpara Yo quiero pedirle al que saque los tickets El proceso va a ser así, vamos a sacar los tickets que tienen números Estos números tienen nombres y nosotros vamos a acotejar aquí con producción A ver, empezamos Muchísima gente ha escrito, nos ha mandado su nombre a nuestra página web Y todos ellos tienen la capacidad de ganarse Perfecto, empezamos entonces con los cinco primeros números Luego lo haremos por internos En total son 15 becas y el martes daremos los nombres Aquí tiene el primer número, señorita El primer número es el... Ay, ahora cómo sé cuál es Allá Sí ¡98! No sé si lo captamos ¡98! Vamos con el segundo número Ya nos van a decir cuáles son los nombres ¡31! ¡31! Ya nuestro personal está identificando los nombres de los que han llamado Tenemos el 30 El número 30 y estamos sorteando becas para estudiar inyectables un mes en el Instituto Carrión También... Ahí está, 77 77 También pueden estudiar nutrición un mes y seguridad y emergencias en el hogar En 109 ¿Cuántos estamos ya? ¿Cinco? Tenemos los cinco primeros 109, 77, 31, 98, falta uno Falta uno ¡Ajá! Sacamos uno más Lo que vamos a hacer en cámara son... Yo te lo voy a hacer cinco, perdón Están los dos Están los cinco, ¿no? Están los cinco, ¿no? Están los cinco, ¿no? Están los cinco, efectivamente Ya tenemos los cinco, vamos a seguir sacando los siguientes números que son 10 en interno y el martes damos los resultados Pero ahora, uno tú, uno tú, uno yo Uno, perfecto Los ganadores son... Pamela Barreto Joel Kulka Joel Kulka El tercer ganador, la tercera ganadora, Jessica Rosales Cuarta ganadora, Kiara Ludeña Y la quinta ganadora, Jessica Barzola Dos Jessica Barzola El martes les damos otra vez, pero ya la lista completa con los 10 siguientes ganadores por cuestión de tiempo Pero acá están todos esperando, pues, de todas maneras que usted esté en las partes para que pueda estudiar y esta oportunidad nos las da La Universidad Wiener, el Instituto Carrión y el Instituto Wiener Un placer de estudiar en pleno centro de Lima, en la avenida de Quipa Muy bien, doctor, gracias por estar con nosotros Gracias también La próxima semana nos encontramos con el doctor Rubio con soluciones médicas aquí en Tretuillo Nos vamos a la pausa, volvemos, chao, no te muevas